mira ya llegó el que tanto esperamos ya llegó el que tenía que llegar eso fue un disco que grabó con mon rivera claro que sí como está bienvenido mucho tapón promedio de como 10 a 15 millas por hora siete años sin estar aquí ya hablaremos hablamos ahora del evento pero este que está pasando en eeuu en la campaña presidencial cuál es tu opinión de todo lo que está pasando allá es que las opciones son pésimas todo el mundo con miedo de lo que trump puede hacer y con entonces lo que ha hecho ya es una mucha gente van a optar por este tercer candidato soy yo no sé pero tú has sido demócrata siempre sí sí pero yo estoy bien desilusionado porque cuál es tu desilusión con hillary tú no tienes tiempo en este programa para hacerte la lista pero él dice que es que por proba ambiente y ellos en los últimos años se han metido tanto tanto billete extranjero y de las corporaciones han llevado corporaciones canadiense a tumbar la selva colombiana este concepto increíble en este habla de los derechos de las mujeres y acepta cientos de millones de dólares de países que matan mujeres apedradas porque cuestiona el apoyo de wall street pero no va a votar no ha decidido no 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 en los próximos días yo estaba esperando que trump haga un pibet algo y diga algo que me pueda justificar poder votar a ese nivel de desencanto tú tienes con hillary que así así y así sí 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 yo creo que yo creo que sí porque él es un negociante tú sabes él no está acostumbrado a hacer las cosas que aprendieron a hacer es increíble son genios en lo que están haciendo ahora oye willy en 50 años quien ha sido tu mejor compañero en esta digo yo creo que fue esto el labo pero tiene que ser héctor lo de héctor no fue premeditado no lo hicimos por hacer billete ni que era una cosa muy orgánica queríamos hacer música y natural al principio éramos este competidores él tenía un grupo y tiene un grupo y johnny pacheco hizo que nosotros nos uniéramos yo estaba tocando mis canciones ya por un buen rato cuando éctor empezó a cantarla en las cambios completamente las hizo del y ahí fui que yo reconocí que el talento de cuán grande fue ese triunfo a tu juicio en toda carrera yo creo que es responsable por todo él y lo digo humildemente entonces porque pues no fue una cosa que yo y que lo planeé pero fue un fenómeno que fue la semilla el tronco de que todo lo fania o estar pueda que que llegó suficientemente suficientemente dinero a fania que ellos puedan este explorar y hacer otro grupo y hacer otras cosas cual fue el disco que que mayor satisfacción te dio y cual fue el de mayor éxito en términos de venta en los asaltos navideños todavía sigue siendo sí y otra vez esto fue una cosa que íbamos contra todas las opiniones de cómo tú me interesa nosotros nos reímos de los tipos de los guilingüe guilingüe le decía usted y de repente algo el talento de yo amo y héctor que se ese ese no se no se le tenía que enseñar ese repertorio ya lo respirar en ese momento yo era adolescente y para mí fue la unión de la montaña con la costa era la música urbana con la música de la montaña de mis padres y yo sentí que será la música que a mí me llegaba quedan mi generación la música del grupo obviamente y de fan y old star y no son sólo así pero este fue hubo como un puente en una aceptación desde la banda ya de nueva york ahora nosotros vamos por conciertos y ahora la pregunta obligada es que tú vas a tocar ahí porque obviamente cuando tú le sumes allí con 50 años con la historia de héctor la bola tuya aquello será la mayoría de escuchar esa parte eso va a estar es difícil porque van a ser son como 500 canciones pero estamos tenemos un grupo ahí como un escogido como se hace un grupo para hacer un focus group para ayudarme bueno si quieres a pesar de todo es posible es posible si alguien lo escoge sí pero la cosa es que para mí también en las últimas presentaciones yo vengo aquí estos conciertos grandes y solamente puedo hacer uno o dos números y frío que gracias willis viaje desde nueva york me quedemos que hago dos números y me quedo con las ganas entonces yo quiero poder destacarme un poquito ante el pueblo oye pero antes que se vaya tiene por lo menos recuerdan la letra de idilio que mi favorita sí seguro ok solo me alienta el deseo divino y es que la nieve de los años mi cuerpo enfría y se me dice me que se hicieron agotar la la paciencia por ti esperando y se me agota ya la impaciencia por poco nos agotamos esperando si necesita compañía esa noche para calentar porque yo desafino bastante mira y yo te confieso que cuando yo vi que tú venías para puerto rica vamos a ser rápido empecé a decir oye yo quiero ir y colombia mi programa porque la verdad que te admiramos somos grandes fanáticos tuyos esperamos que sea todo un éxito y que el país te respalde como tú te mereces porque claro apuesto ha puesto la música en alto y la verdad que el mero hecho de además los que siempre recordamos estos labores como nos recordamos pues tú eres una figura fundamental en todo ese proceso y queremos que por disfrutar allí en cantidad entonces eso es el día 2 de noviembre 12 12 12 de noviembre en el soliceo que es un buen momento porque es después de las elecciones es mi regalo de cumpleaños a llorar va a cantar gracias ok te veremos otra vez ok